Oh, 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 oh Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a GiveUp2 Este juego particularmente es muy especial para mí chicos Y muy especial para la persona que sigue en este canal Ya que GiveUp1 fue el primer video que yo subí en este canal O sea, fue el primer video en JuegaGerman Fue con el video que inauguramos este canal Por eso este juego es muy importante para nosotros chicos Es muy como nostálgico, como no sé Así que vamos a jugar la segunda parte Que imagino que nos va a volver un poco más loco Que la primera parte, porque va a estar más difícil Así que vamos a darle play a ver qué tal Ajá, ok Es casi parecido al primero Ok, ok, me imagino que a poquito se va poniendo cada vez más difícil O sea, obviamente Vamos bien, ningún problema Ok, hay una morella invisible acá Cada vez que avanzamos le van poniendo un poquito más de dificultad Ok, la puerta está arriba ahora Ok, ok, no hay ningún problema Todo bien, todo bien Una morella invisible No me hace nada la morella invisible Uy, uy Uy, ¿qué pasó? Ok, ya empezamos a ponerse un poquito difícil el juego Ok, hay una morella invisible Ahora hay una pared acá Y me quieren matar por todos lados Eso no es bueno Oh Ok, primera muerte Ningún problema, tengo todo casi controlado Por casi controlado me refiero a que voy a morir Fuck Lo que desespera de este juego es cuando pierdes de la forma más inútil posible Ok, cuando te empiezas a desesperar El juego empieza a ganar Hijo de tu mamá No hay que dejar que el juego te gane, chicos Siempre hay que pensar Como una persona muy lógica Y no dejar que una máquina de puta gane Ok, voy ¿Qué pasa si lo engaño? Ah, ah, ah Oh, ok, ok, ok No hay problema, me caí No hay problema, si muero ahora me las corto Ok, la pasamos High five Ahora me están disparando Perfecto, como si no fuera tan difícil el asunto ahora Ahora me dispara lo hijo de su mamá Ok, tengo que hacer que esa cosa caiga Y me voy al carajo Ok, ok Oh, oh Lo engaño, luego me voy a ir para arriba Ah, madre Ah, 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 ah Ya le pillé el truco Ok, nadie me va a engañar Uy, uy, uy Casi, 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 casi Ya pasé Idiota Ahí hay un fucking láser verde gigante No Uh, 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 uh Ok, rápido Ok, ¿y ahora qué? ¿Que no puedo pasar por allá? Ah, fuck you Ok, ya entendí, chicos Tengo que pasar de largo Esconderme acá como marica Y después devolverme Oh Ok, ya entendí, chicos Tengo que ir por allá En el primer salto No Ya entendí, miren Paso por acá Y engaño a las cosas que están arriba Les digo, uy, pasé Y desaparecen las cosas de arriba Y no tengo que pasar por arriba cuando caigan ¿Entienden? No, no entendieron Porque ni yo entendí lo que dije Pero no importa Ahora puedo pasar tranquilamente por acá Sin ningún problema Jaja, fuck you Vamos con calma Con tranquilidad No hay ningún problema acá No hay ningún fucking láser gigante Queriendo matarme Tengo que quedarme acá Engañar a este pequeño láser que está acá Y dejar de reventarme las pelotas Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Uh, 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 la pasé Yes, motherfucker Nuevo nivel High five Ok, fuck me Nota mental No ponerse enfrente de la corriente Ok, no hay ningún problema Todo bien, chicos Todo bien Estoy saltando acá Hay una sierra electrónica Acá hay una sierra No hay ningún problema La paso sin ningún problema, chicos No hay problema Adiós Yipi Ok, me fui ¿Qué carajo es eso? ¿Es un rinoceronte? Hola, rinoceronte Nota mental El rinoceronte mata Ah, fuck No hay problema, chicos Otra vez Otra vez Oh ¿En serio? Esperemos que el fucking electricidad se vaya Ok, ahora una vez que se va Saltamos a este rinoceronte, ok Uh, 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 uh Ok, lo hice Ja, ja, perdedor El fuego acá Ahora hay fuego, ok No hay ningún problema No hay ningún problema Todo controlado, chicos Todo controlado, la pasamos, la pasamos No hay problema Y fucking rinoceronte Nyah, 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 nyah Ahora pasamos al fuego Yipi Ok, ahora hay unas puertas que se cierran acá Fuck Esto no es bueno Esto no es bueno, ok Gordo Túpido, sensual, gordo Ok, yo me voy al carajo de acá El fuego El fuego, el fuego es como lo más fácil, ¿no? Yipi Ese murciélago como que más adelante me va a reventar las pelotas Yipi Ok, ok, ok Ok, bien Oh, oh, WTF Se cayó el puto piso Se cayó el puto piso Se cayó el puto piso No, fuck me Recuerden chicos que el piso se cae, ok Tenemos que hacer rápido esto YOLO YOLO, fuck me Dije YOLO Ok, ya llevo 40 muertes en el piso 14 Digo en el piso 15 Que tan malo es eso, no sé Pero yo me voy a dar una medalla de oro Me voy a dar un aplauso de hecho a mi mismo Muy bien, muy bien Hola murciélago, ¿cómo estás? Tengo que pasar por debajo Tengo que pasar por debajo Tengo que pasar por debajo Uh, 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 uh Perdedor, perdedor Uy, que se muero Ok, ya entendí como va a pasar el murciélago Uy, había, había, había lava ahí No la vi Túpida, lava Ok, la pasamos chicos Puto gordo Ok, hay otro murciélago acá Y viene el rinoceronte Apúrate, por favor, ¿te podías apurar? Ok, gracias No me enojo si avanzas más rápido Si corres, si trotas, no me enojo Luego el fuego Ahora esperemos al murciélago acá Uh, uh, me voy a atrapar Uh, 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 uh Ok, todo bien Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Uh, lo hice Ahora tenemos que esperar que este fucking murciélago se vaya Yipi Perfecto chicos Uh, 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 uh Casi me mata la sierra, no la vi Puto gordo En la parte de arriba a la izquierda hay un rinoceronte extra ahora Hay dos rinocerontes ahora Uh, ok No sé cómo hice eso No sé cómo hice eso No sé cómo hice eso Pero lo hice Esto está difícil porque tenemos que lidiar con la sierra Y con el rinoceronte al mismo tiempo Y con el fucking murciélago Pero el murciélago está fácil Yolos chicos No, holo Uh, la hice, la hice Oh, por Dios Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, ok Fucking lava Y aquí me voy al carajo Ahí se mete con germán, ahí se mete con germán, ok Te voy a poner un nombre a ti gordo rinoceronte Te voy a poner Felipe Ok Felipe Puto Felipe Lo que no entiendo es qué va a pasar con la pistola que está allá arriba a la izquierda Yolos, Yolos Uh, ok Oh, no, 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 no No, 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 esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno, este, esto no es bueno, uh, 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 no No es bueno, es bueno Tengo que hacer todo esto, puto Felipe Puto Felipe Puto Felipe Tengo que hacer todo esto de nuevo, enserio Puto Felipe ¿Qué es? Puto Felipe Felipe, Felipe perdón por lo que dije, no eres puto Perdón por lo que dije, no eres puto Voy a pasar este nivel sin ningún problema Ningún problema, me va a matar Esta es la parte como más complicada chicos Porque el rinoceronte tengo que hacer rápido Pasar por el láser y luego correr como idiota para allá Yo lo... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no he tenido que haber pasado el murciélago! Dijo el rinoceronte No era el problema el rinoceronte, el problema es el láser que está allá arriba O sea, si no puedo pasar el rinoceronte otra vez ¿Qué, qué espero de pasar el fucking láser, ah? ¿Qué espero, ah? Aquí en fuego, aquí en tierra, aquí en murciélago Esta parte es la complicada otra vez Estamos de nuevo acá chicos Otra vez Qué emoción, estoy muy feliz Miren mi cara de felicidad Pasamos el fucking murciélago Y corre por tu puta vida Uh, la pasé, la pasé, ok, 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 ok Ya, ya le pillé, ya le... ¡No! Puta madre Puta Felipe Ay, 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 no Casi me mata el fuego, casi me mata el fucking fuego Germán Ten más cuidado, no te puedes matar el fuego Ok, al carajo todo Oh, oh, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿Qué hice? Yo sabía ya que no tenía que haber jugado este juego Pero ustedes juegan al juego Germán Ay, juegalo, te va a hacer pasar bien, va a ser muy entretenido Puta Felipe Ok, ok, esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno ¡Aaah! Puta madre Ay, 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 ay Oh Dios Ok, aah Puta Felipe Puta Felipe me mato Ok, no Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ok, cuando te mata el fucking Felipe es momento de retirarse, chicos Y, y ya Me rindo, me rindo El juego dice ríndete Me rindo Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Denle me gusta si les gustó Ven, no les van a dar no me gusta Y nada, suscríbanse que subo videos todos los días Los quiero mucho Bye, bye The juego The juego